Con ustedes, al psiquiatra, la banda. Dando la receta al psiquiatra, la banda. Tú me hiciste una promesa a la orilla de una fuente. Como estábamos tan solos, le lo llevo la corriente. La mujer que quiere a uno, y le conforme el de querer. La mujer que quiere a uno, y le conforme el de querer. Merece que la coronen con ramita de laurel. Merece que la coronen con ramita de laurel. Mírala, mírala como baila en Puerto Rico. ¡Gana! Mírala, mírala, mírala como baila. Mírala como baila, fregadita de los hombres. Mírala, mírala, mírala como baila. Mírala como baila, fregadita de los hombres. Mírala, mírala, mírala como baila. Mírala como baila, fregadita de los hombres. Mírala, mírala, mírala como baila. Mírala como baila, fregadita de los hombres. Dando la receta. Pa' que lo sepa Hay psiquiatra La banda Salopatú Lleva Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila Pregadita de los hombres Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila Pregadita de los hombres Ay, tú me hiciste una promesa Pregadita de los hombres A la orilla de una fuente Pregadita de los hombres Y como estábamos solitos C'estón llevar la corriente Pregadita de los hombres Todo el mundo con las palmas En sus casitas Pregadita de los hombres Ay, tú me hiciste una promesa Pregadita de los hombres A la orilla de una fuente Y como estábamos solitos C'estón llevar la corriente Pregadita de los hombres Pegadista de los hombres Puerto Rico gana Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila, pegadista de los hombres Mírala, mírala, mírala como baila Mírala como baila, pegadista de los hombres 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 Puerto Rico gana Al Siquiabra Buenas noches muchachos, bienvenidos Y a todos los músicos, bienvenidos Gracias por estar aquí con nosotros, mi respeto para todos ustedes Muchachos, los muchachos del psiquiatra Y el tema Pegadista Pegadista de los hombres Eso es lo nuevo, así que búscalo Está en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales Y eso es un arreglo De Chucky Acosta Está sabrosa, el tema está bien bueno Oye, ya empezamos las actividades Ya empezamos las actividades Vienen por ahí las fiestas patronales Los eventos ¿Dónde podemos conseguir al psiquiatra? Pues 787-602-4374 787-602-4374 ¿Y cuáles son los planes para este año? Cuéntame Pues queremos seguir llevando música Muy bien Octubre vamos para Charlotte Y tenemos Orlando Tenemos varias cositas por ahí ¿Ustedes son hermanos? Somos hermanos los tres ¿Los tres son hermanos? Sí Qué bueno, y se han mantenido juntos Trece años Trece años juntos ¿Y cuál es el mayor de ustedes tres? Este 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 que está aquí Este que está aquí ¿Y cuál es el menor? Yo Ese soy yo Mira, déjalo ahí El fuerte el aplauso Muchachos del psiquiatra Eso Gracias Muchachos, estamos aquí a su orden Siempre Gracias, gracias Gracias por la oportunidad Bueno, señores y señores Comenzamos rápidamente Y hoy esto va a estar bien, bien, bien bueno Mira Mira, en la parte posterior Ya yo estoy listo Porque están Mira Los perritos Los más queridos La bolera canina Están preparados por ahí Mira Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Están por ahí Los perros Dímelo Pero mira Adiós Esa no es morena La de Alexandra Fuente Esa no es morena Esa es morena Qué linda Mira, se parece mucho Pero está por ahí ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Mi amiga Mi amigo ¿Cuál va a hablar? Ok Mi panita Diane ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Tian Pepe 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 ¿Me escucha? Ok Mira por ahí Óyeme Tony Yo estoy preparado Mis amigos en su casa Escúcheme bien Hoy esto va a estar Bien, bien, bien bueno Mira, viene por ahí Viene el finicuazo El más que sabe Que eso a usted le encanta Que mucho no aprende ahí Mira, viene por ahí Cuántos hay Por vía teléfono Así que todo el mundo Quédate ahí Usted va a tener la oportunidad Viene el canta Si puede Para que se ría un montón Oye Ale Ajá Es importante que el que quiera Venir a participar Con su perro Pues mira Lo puede hacer Enviando la palabra perro El 787-420-9020 Y en breve Le vamos a contar Lo ocurrido Lo que nos pasó Ayer En En La fiesta de pueblo De Fajardo Así que Usted Se quiere enterar Quédese ahí Que en breve Yo le voy a decir Todo lo que ocurrió ayer En la fiesta Que hubo un accidente Yo le voy a contar Ya me invito Todo lo ocurrido Y vamos a tener Por vía Zoom Al alcalde de De Fajardo Para que nos cuente Todo lo ocurrido Y si está todo el mundo Bien allá Así que Usted quédese ahí Ya están los perritos Ready Vamos allá La bolera canina Pepe Ahí está Muy bien Muy bien Perfecto El primer participante Al micrófono Aquí estamos con Dante Vamos para allá Tony El primer Ahí está Muy bien Óyeme ¿Cuál es su nombre Mi amigo? Ahí está el micrófono Mi nombre es Dian 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 ¿Y cómo se llama Su perrito Perrito? Es perrito Y se llama Dante Ah es perrito Déjame ver ¿Qué raza es Dante? Un Golden Dool Ah muy bien ¡Diana mía! ¿Y duerme adentro o afuera? Él duerme adentro Muy bien Bueno Pues lleve a Dante A la parte de atrás El más que tumbe los pinos Se lleva 200 dólares Y si Dante tumba todos los pinos Se lleva 400 Adelante mi amigo Dian Dian Vamos arriba Vamos allá Me dicen que Dante es modelo Señoras y señores Vamos a ver Para la parte de atrás Va Dante listo Para la bolera canina Vamos a ver cómo le va Dante Ahí está ¿Cuánto tumba? Ahí va Dante Dante vente Vamos a ver cómo le va Dante Por ahí viene Dante Es grande Tiene oportunidad Ahí está Dante Vamos a ver ¡Dante! ¡Dia rayo! ¡Dia rayo! ¡Dia rayo! ¿Cuánto tumbó? Mira me asustó Me asusté de momento ¿Cuánto tumbó Pepe? Oye anduvo bien Tumbó seis Tumbó seis Oh Tres, cuatro Tumbó seis ¡Dia rayo Dante! Seis ¡Wow! Bueno Me dicen por ahí Que tengo varios perritos más Viene por ahí Lisette con Max Adelante Lisette Vaya al micrófono Mira Max Pero qué perritos más lindos tenemos hoy Lisette Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches Presénteme ahí a Max ¿Cuántos años tiene Max? Max tiene siete años Tiene siete años ¿Y Max duerme adentro o afuera? No Él tiene La marquesina es toda de él Muy bien Y venga acá Max se porta bien Sí Es bien juguetón A pesar de que tiene siete años Lo único que hace es jugar Muy bien Pues Lisette Yo quiero que usted Coja ahora a Max Y lo lleve a la parte de atrás Y trate de que Max Tumbe lo más posible Pino ¿Está bien? El más que tumbe pino De los perritos Se lleva Doscientos dólares Y si hay alguno de ellos Que tumba todos los pinos Se lleva cuatrocientos ¿Está bien Lisette? Ok Adelante Lisette Vamos arriba Bueno por ahí va Max Ready para allá Para tumbarle todos los pinos Viene Max Viene Max por ahí Vamos a ver Ahí, ahí Vamos a ver con Max A ver cuánto tumba Max Y Lisette Vamos al frente rapidito Vente Lisette Vamos al frente Ahí viene Max Ahí viene Lisette Vente Max Vente Max Ahí viene Mira para allá Agárrate a Max Tumbo dos Lisette Agárrate a Max Ok ¿Cuánto tumbó Pepe? Tumbo dos Alex Lo brinco ahí Pero tumbó dos Muy bien Tiene dos Apúntame por ahí Max tiene dos Muy bien Próximo participante Viene por ahí Vamos a ver Vamos a ver Próximo participante Angeira Angeira ¿Cómo está? Bien Así mismo es tu nombre Angeira Sí ¿Y cuántos años tú tienes? Once Once Y preséntame ahí ¿Cómo se llama? Letty Es nena Es nena ¿verdad? Sí ¿Qué raza es Letty? Cinco meses Tiene cinco meses ¿Y qué raza es? ¿Qué raza es? Peepul Es Peepul ¿Y ella es brava o es mansita? Es mansita Ah bueno Está bien Está bien Pero parece que le gusta jugar Mira No se está quieta ¡Aña mía! Mira qué cosita Mírala Déjame verlo más cerquita Déjame verlo más cerquita Déjame verlo más cerquita Ahí Ahí está Letty Ahí está Letty Bueno Angeira Llévalo para la parte de atrás Y después la agarra rapidito ¿Está bien? Dale Adelante Vámonos Bueno Vamos a ver cuántos tumba Letty Vamos a ver cuántos tumba Letty Cinco meses Nada más tiene Tiene que tumbar de seis Tiene que tumbar Vamos Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Letty Bueno son seis Vamos a ver cómo le va Ahí está Letty Mira Letty Dale Letty Este mami Se fue por el lado Por el lado No sé Gracias mi amor Óyeme Y hoy Hoy hemos hecho esto un poquito diferente Para que sea más interesante Hemos traído el perro de Pepe Y entonces Vamos a coger una llamada telefónica Y si el perro de Pepe gane Pues esa persona en su casa Se lleva a los 200 o 400 Soé Déjame ver Vamos a hablar primero con la llamada Déjame ver la llamada primero 641-2178 641-2178 641-2178 Vamos a ver Hello Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Habla Carmen Vega Ana Carmen ¿De qué pueblo es usted? De Chauco ¿Es Carmen? Sí Carmen Ay qué emoción Me he contestado ¿Cómo es Carmen? ¿Cómo es? Me he contestado Qué emoción Estamos aquí Estamos aquí Soé Mira Carmen Y para eso mismo lo hicimos Pepe trajo su perro Para coger una llamada telefónica Para que tenga oportunidad Las personas que están aquí Y las personas que están en su casa Ese es el perro de Pepe Ahora lo vamos a conocer Si el perro de Pepe gana Tú te llevas 200 dólares o 400 ¿Está bien mi amor? Guay Ojalá Pero si gana Oye Pepe Ahora sí Preséntame ahí a tu perro Pepe Mala mía Que mi perro empezó a tumbar los pinos desde antes Pero qué lindo Qué lindo es El perro de Pepe El perro de Pepe El perro de Pepe Es juguetón Pepe es juguetón Es bien juguetón Bien cariñoso Bien manso Me encanta Me encanta ¿Cómo se llama él? Este es Zeus Alex ¿Cómo se llama? Ah no Y es así juguetón Ah no Pero es que yo lo quiero coger Yo puedo ir a la tara En la parte de atrás Sí ¿Puedo ir? Va para allá Va para atrás Vente, vente ¿Yo puedo ir para allá? Sí ¿Va a jugar con Zeus? Tony ¿Está qué? Eso es Ya me están Siempre me están ayudando Me trajeron un vehículo No Un vehículo Transportación y todo Un vehículo Un vehículo ¿Cómo? ¿Este? ¿Se puede para allá? ¿O qué? Pepe voy para allá Espérate que la otra vez me caí para atrás Espérate que la otra vez me caí para atrás Cuidado que te voy a pirar Estoy más apretadito Vamos a ver si arranca Señor y señores ¿Tienen gasolina? ¿Tienen gasolina? Eh, a rayo Puede que llegue Antes que se acaben las olimpiadas Señor y señores Va a cero millas por hora Está bien, espera un momentito Está sin batería Hay que ponerla a cargar ¿Puedo ponerla a cargar? Bueno, me voy a pie otra vez Vámonos bien Vámonos Vámonos bien Mira Está sin batería el carro Está sin batería el carro Pues me voy por ahí Eh, a rayo Voy por ahí A ver la ceu Señores y señores La parte de atrás Haciendo calor Mira, jorando ahí el productora Jorando Oye, siempre va a hacer correr Por ahí viene, por ahí viene Está rápido La batería Alex, está para Tokio Está para Tokio, Alex Papi Año mío ¿Qué haces? Este para acá Mira Es juguetón A ver si me hace caso a mí Nunca me hace caso Sit Es medio Sit Ahí está Es que está emocionado Yo no soy dueño Mira, se sentó Año mío Adiós, Pepe ¿Tu mamá? Está aquí Mamá, ¿estás bien? Esta es la mamá de Pepe Esta es la mamá de Pepe Mira, todo bien Qué chévere Mira, igual Su hijo igual que usted Así, mira Tu mamá es bien linda Tu mamá es preciosa Demasiado, es una mujer hermosa Bueno, Pepe, pues dale Vamos a darle Si tu perro gana, Pepe Carmen allá en su casa Se lleva los 200 pesos Carmen, no te prometo nada Pero ojalá Ojalá que sí Vamos a ver cómo le va a Zeus Se va a ver, Pepe Zeus Allá, mía, papi Allá es Arleta En mi vida lo he visto brincar así En mi vida Qué papelón Qué papelón Se fue con mamá Pepe, nada En mi vida lo he visto brincar así, Alex La intención es lo que cuenta Lo practicamos para la otra A la próxima ¿Que me tengo que ir? Bueno, voy para allá Jeremy, ven acá Jeremy A rayos A correr de nuevo Nada, te quiero Te quiero saludar Comprame un café ¿Un café? Te veo ahorita, Jeremy Dale, voy para allá Ahí va, señores y señores El animador más feita de la televisión Haciendo ejercicio en vivo Por aquí Tokio 2020 Mira para allá Dímelo, JD Vamos a ver Va a llegar Va a llegar, señores y señores Viene llegando a la meta Alex, DJ Señores y señores Míralo ahí Eso Esto está bien lejos Bueno, ya estamos listos JD, preparados Óyeme El ganador El ganador fue Dante Se llevó los 200 dólares Dante Eso Muchas felicidades Ponme ahí a Dante Está por ahí Diane con Dante Vamos a ver Está por ahí Felicidades, Dante Se llevó el perro Ay, míralo ahí Míralo ahí Muchas felicidades a mi amigo Se llevó los 200 dólares Qué lindo está Dante Qué hermoso está Dante Precioso Muchas felicidades Se llevó los 200 dólares Felicidades Dante Y ya yo estoy listo Señoras y señores Nos vamos con nuestra buena gente De Pepsi Lace y 7-Up Óyeme Óyeme A qué sabe tu verano A premios Y Les va a encantar Participar en la promoción Tu verano sabe a Pepsi Lace y 7-Up Te van a poner adelante Están regalando Más de 100 mil En premios Como una Jeep Wrangler Cuatro puertas del año Cash Desde 200 Hasta 5 mil Y mucho más Solo tienes que comprar Un producto De cada una de las marcas Pepsi Lace y 7-Up Y subir una foto De tu recibo de compra Tuverano PR.com Mientras más compras Más oportunidades Tienes de ganar Cada recibo Es una participación Así de fácil Y yo quiero esa Jeep Y los chavitos No vienen mal Lo quiero todo Así que participa Hoy mismo En tuverano PR.com Vamos a lo que vinimos Señoras y señores El juego Gracias a nuestra buena gente De Pepsi Lace y 7-Up Yo tengo 400 dólares Para el que me diga Cuántos Productos Hay Cuente señora Cuente En esta caja gigante De nuestra buena gente De Pepsi Lace y 7-Up El que me diga Cuántos productos hay Se lleva 400 billetes Uno, dos, tres, cuatro Y como siempre Yo le voy a dar un la Y hoy le voy a dar Un la bien bueno En su casa Hay Menos De 550 Productos Menos de 550 Y hay más De 500 productos Ah no Esto se va Esto se va Señores y señores O sea Hay menos De 550 productos Y más De 500 productos Esto está para usted Para que se lo gane 641-2178 Todo Puerto Rico Jugando conmigo Por 400 dólares 641-2178 Buenas noches Buenas noches Yo estoy aquí Ahí está ¿Quién me habla? Marta Carrasquillo De Carolina Marta Carrasquillo Carrasquillo De Carolina Oye Marta Vive Por 400 dólares Mi amor Mira la caja Mira la caja Por 400 pesos Hay menos Hay menos De 550 productos Ajá Y más De 500 productos Ok ¿Cuántos productos Hay en esa caja Marta? ¿Cuántos son? Bueno Puede haber 525 ¿Será? Ay Dios mío Ay Ay Marta Ay ya Me ganó algo Caramba No te falta A ver 500 ¿Qué? 525 Ay 125 ¿Será? Ese es tu última Número Bueno La nuestra 525 a la una 525 a la dos Ay Marta 525 Míralo aquí No Ay No No son 525 Son Voy a hacer Voy a hacer una llamada más Viene Vamos Llama Llama Hay menos De 525 Y más de 500 641 2178 ¿Y a rayos? Se cerró esto Y se fue hoy Menos de 525 Y más de 500 Dale 641 641 2278 Está para ti Vamos Buenas noches Está para ti Facilito Buenas noches Buenas noches Puerto Rico Sí Puerto Rico gana Ah pues Para la competencia De cuánto dinero hay Sí Aquí estoy Estás en vivo Ahora mismo Mi amor ¿Cuál es tu nombre? María Rivera Calle María Hay más de 500 productos Y menos De 525 Por 400 dólares Se cerró esto Mi amor Esto es para ti Más de 500 Más de 500 productos Y menos de 525 ¿Cuántos productos hay? 518 518 Ay Dios mío Ay Dios mío 18 ¿Será? 20 400 ¿Cuántos? ¿500 qué? 18 518 Ay Dios mío 518 A la una ¿Será? 518 A la dos Ay 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 518 A la No 523 No pudo ser Ay Quédate ahí Que vengo Mira con un montón De premios más Vengo por ahí Quédate ahí Vengo con la planta eléctrica Este Puerto Rico gana Que vino para el pueblo A quedarse aquí Para el pueblo Vamos arriba Nos fuimos maestro La puerta del dinero Y mucho más Ya regresamos Te invito con mis panas Este fin de semana Y que el sol se calentó ¡Suscríbete!